Nuestros argumentos políticos, nuestros argumentos jurídicos, por lo cual creíamos que el presidente se tenía que declarar una falta temporal y que fuera el presidente Elias Aguas quien asumiera la presidencia por el tiempo que el presidente estuviera afuera. Pero por supuesto, más allá de esta circunstancia, nosotros por supuesto le decimos al presidente su pronta recuperación. Yo creo que es sano para la economía del país, es sano para la estabilidad política de Venezuela. Pero lo cierto es que más allá de esta circunstancia, el país vive problemas muy graves y hay la sensación de ingobernabilidad, hay la sensación de que no se está gobernando en el país y que los problemas se siguen agravando, como es el tema eléctrico que es uno de los que más está agobiando, azotando a la gente en Venezuela.